Desierto Fértil Y los desiertos son conocidos por ser una tierra seca, son conocidos por ser una tierra que no da mucho fruto Pero quiero que podamos leer Isaías 32, 15, voy a leer la nueva traducción viviente y lo dice de esta forma Hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, diga conmigo desde el cielo Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil Y esta rectitud traerá paz, es cierto traerá tranquilidad, confianza para siempre Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad El Señor bendecirá grandemente a su pueblo Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes Su ganado y sus burros pastarán con libertad ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Por su palabra El desierto no es fértil, el desierto no florece El desierto es árido e infructuoso Y muchas veces sin la capacidad de dar fruto Pero lo que hace que tu desierto y mi desierto Se convierta en un campo fértil y florezca Es la llenura del Espíritu Santo Lo que hace que una vida seca, árida, sin fruto Comience a dar fruto No es otra cosa que un encuentro con la presencia del Señor Un encuentro con la presencia del Señor Va a hacer dar fruto lo que antes no daba fruto Un encuentro con la presencia del Señor Una temporada tomado de la mano del Señor Nos dará fruto y fruto en abundancia ¿Cuánto dicen? Amén Isaías 44.3, la nueva traducción viviente Dice pues derramaré agua para calmar tu sed Y para regar tus campos resecos ¿Cuántos de los que estamos aquí llegamos a Cristo? Resecos, no secos, resecos O sea era un nivel más de seco Pero la Biblia dice pues derramaré agua Para calmar tu sed y para regar tus campos resecos Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes Y mi bendición sobre tus hijos Lo que hace un encuentro con la presencia del Señor Por eso comencé leyéndote Isaías 32 Hasta que al fin se derrame el espíritu sobre nosotros Desde el cielo Entonces el desierto se convertirá en un campo fértil Lo único que hace que mi desierto, tu desierto Se transforme en un campo fértil Es el Espíritu Santo Es la ayuda del Espíritu Santo Ezequiel 39, 29 Mira lo que dice la nueva traducción viviente Nunca más, diga conmigo nunca más Esconderé mi rostro de ellos Pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel Yo el Señor soberano he hablado ¿Cuántos saben que Cristo nos compró a precio de sangre? No para esconderse de nosotros Sino para darse a conocer a nosotros Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Fue construir un puente que nos conectaba Que antes estábamos lejos Estábamos apartados Pero mediante esa gracia Dios construyó un puente de conexión De amor, de gracia y de misericordia Y Dios no se esconde de ti Dios se quiere revelar a ti Dios no se esconde de nosotros Dios se quiere revelar a nosotros Por eso dice nunca más Esconderé mi rostro de ellos Pues derramaré mi espíritu Sobre el pueblo de Israel Sobre mi pueblo ¿Cuántos de los que están aquí dicen Yo soy pueblo de Dios? Yo soy pueblo escogido por Dios Yo soy linaje santo Yo soy pueblo adquirido por Dios Comprado a precio de sangre Si eres hijo de Dios Si eres pueblo de Dios Escúcheme bien Esto es tan trascendental entenderlo Para vivir una vida recta delante de Dios Si Dios y si has aceptado a Cristo como su Señor Dios se quiere revelar a ti El comienzo es que Dios te salva Pero cada vez que vamos avanzando En el reino de Dios Dios quiere revelar su rostro Dios quiere revelar su carácter Dios quiere revelar su persona No me conformo con lo que sé de Dios Porque con Dios siempre hay más Con Dios siempre hay más Cada reunión es algo nuevo Cada día es algo nuevo Por eso llegamos años en el Evangelio No por una liturgia No por una religión Sino porque el Evangelio que seguimos Da resultado El Evangelio que seguimos Cambia la vida del hombre El Evangelio que seguimos Transforma el corazón endurecido Y lo transforma en un corazón sensible A la presencia del Señor Lo único que puede cambiar Tu desierto Mi desierto En algo fértil Es darle lugar al Espíritu Santo Y me encanta porque dice Desde el cielo Vendrá el Espíritu Diga conmigo desde el cielo Y yo anoté esto en mis notas Y también está ahí en las notas Que ustedes tienen Dice Mi provisión Mi provisión viene del cielo Mis fuerzas Vienen del cielo Mi afirmación No viene de un hombre No viene de una mujer No viene de un título Mi afirmación Y mi identidad Viene del cielo Viene de lo que Dios Dice de mí Creo que lo que Dios Nos está diciendo Con esta palabra Es que quiere que volvamos A poner una vez más Nuestros ojos en el cielo Pastor pero estamos en la tierra Si Vivimos en esta tierra Estamos aquí Tenemos un cuerpo mortal ¿Verdad? Pero entendemos que No nos regimos Espiritualmente hablando Por lo que este mundo Nos está ofreciendo Sino por el reino De Dios Y el reino de Dios No es comida Ni bebida Sino que justicia Paz Y gozo en el espíritu Esos son Nuestros Pilares Del evangelio Hebreos 12.2 La reina valera Contemporánea Dice Fijemos la mirada ¿En quién? En Jesús El autor Y consumador De la fe Quien por el gozo Que le esperaba Sufrió la cruz Menospreció El oprobio Y se sentó A la derecha Del trono De Dios Fijemos nuestra mirada En Jesús Creo que este mensaje Se trata de que Dios quiere una vez más Que pongamos nuestra mirada En el cielo Tu provisión Tu provisión no viene De la tierra Tu provisión viene Del cielo Dios bendice La tierra Para dar fruto Pero lo que hace Que mi tierra Tu tierra De fruto Es la bendición De Dios Que viene ¿De dónde? Del cielo Diga conmigo Mi bendición Vamos Dígalo fuerte Mi bendición Viene del cielo Mi provisión Viene del cielo ¿Cuánto dicen? Amén Un desierto Se puede convertir En un campo fértil Solo cuando el Espíritu Se derrama Aunque estemos viviendo Un desierto Podemos Vivir Ese desierto Como un campo fértil Y cosecha Me encanta como lo dice Y cosecharán En abundancia Nuestro pastor En la mañana Hablaba que la cosecha Está lista Significa que Los campos Están listos Para la cosecha Y yo siempre Hablo acerca De esto Cuando le pedimos A Dios Que envíe una cosecha Abundante No es que Simplemente Se van a abrir Los cielos Y los frutos Van a caer del cielo Y vamos a Tirarnos Verdad En una palmera Tomar una piña colada Y vamos a ver Como Dios Nos deja disfrutar De la cosecha ¿Sabe lo que significa Cosechar? Significa trabajo Porque alguien Tiene que Tomar el fruto Alguien se tiene Que arremangar Las manos Y comenzar A trabajar Dios es el Dios De la cosecha Y sabe cuando Dios Habla de la cosecha Lo que le dice A sus discípulos Miren No se preocupen De la cosecha Porque la cosecha Es grande Preocúpense Que Dios envíe Más obreros Porque si va a venir Una cosecha grande Necesitan más trabajo Oren al Dios De la cosecha Para que envíe más Obreros Más manos Más trabajo Por eso Dios Está añadiendo A la iglesia Más personas Más familias Más servidores ¿Sabe por qué? Porque estamos creyendo Que en 2022 Vamos a vivir La mayor cosecha De almas Que hemos vivido En la historia De esta iglesia Pero eso necesita Poner las manos A la obra Pero eso necesita Hablar del evangelio Pero eso necesita Que compartas Lo que estás viviendo En este lugar Compártelo con tu compañero De trabajo Compártelo con tu familiar Compártelo con la gente Que te rodea ¿Por qué? Porque la cosecha No es simplemente Que se abren los cielos Y algo pasa De forma mágica No, es trabajo En otras palabras El tamaño De tu cosecha Lo determina La capacidad Que tengas Para recoger El fruto Que Dios va a dar Y el pastor Lo profetizó Esta mañana La cosecha Está lista Y yo vengo A declararle Una vez más Sobre tu vida Mi hermano Mi hermana La cosecha Está lista Y me gusta Como le dice Cosecharán En abundancia Cuando venga Desde el cielo El Espíritu Santo El desierto Se convertirá En un campo fértil ¿Cuántos lo creen? Yo anoté esto En mis notas Tiempos de desiertos Siempre nos llevan A poner nuestra mirada En el Señor Porque cuando uno está Pasando un desierto ¿Cuántos de los que están aquí Han pasado alguna vez Un desierto? O están pasando Un desierto Cuando Dios nos Introduce en un desierto Muchas veces Cuando estamos En ese desierto Perdemos la perspectiva De dónde está la entrada Nos perdemos No sabemos Dónde está la salida Y es en ese momento En los tiempos De desierto Donde tenemos que aprender A escuchar La voz De Dios Para saber Qué decisión Tomar diariamente Pero muchas veces Cuando estamos viviendo Un tiempo De sequedad De desierto De escasez Lo único que nos queda hacer Es mirar hacia arriba Lo único que nos queda hacer Es poner nuestra mirada En el Señor Porque donde creíste Que iba a venir Tu provisión Se cortó Donde pensaste Que iba a venir Tu promoción Que de repente Te echaron del trabajo Donde pensaste Que quizás Te ibas a comprometer Esa relación terminó Por eso digo Que mi provisión Mi fuerza Mi afirmación No viene de esta tierra Viene del cielo Viene del cielo Y cuando entramos En momentos De desiertos Son momentos Para poner nuestra mirada Una vez más En el Señor Por eso el pastor Hablaba en la mañana Y decía Alcen sus ojos Y miren Los campos están listos Para la cosecha Alcen sus ojos Y miren Porque nuestro socorro Viene del Señor Cuando dicen amén Isaías 43, 19 Un verso muy conocido Para todos nosotros Dice he aquí Yo hago cosa nueva Pronto saldrá luz No lo conoceréis Diga conmigo Otra vez Vamos dígalo fuerte Otra vez Abriré camino En el desierto Y ríos en la soledad Me encanta Que es enfático Voy a hacer algo nuevo No lo ven Voy a hacer algo nuevo Estoy por hacerlo Ten con expectativa No se dan cuenta Otra vez Abriré camino Ríos en el desierto Y ríos en la soledad Yo le pregunto A los que están aquí Presencialmente A los que están viendo Esta transmisión ¿Alguna vez Dios te ha abierto Un río en el desierto? ¿Alguna vez Dios te ha abierto Un camino Donde no había camino? ¿Alguna vez Dios te ha provisto De una manera Sobrenatural? Si Dios lo hizo antes ¿Por qué crees Que Dios no lo va a hacer Ahora? ¿Por qué crees Que Dios no te va A seguir supliendo? ¿Por qué crees Que Dios no te va A seguir prosperando? ¿Por qué crees Que Dios no te va A seguir sanando? Si Él lo hizo antes Dios no hace nada A media Desde que comenzó La obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Y vengo a declararte Esta palabra Sobre tu vida Otra vez Dios abrirá Un camino En medio del desierto Otra vez Dios abrirá Un camino En medio de la soledad Otra vez Dios lo va a hacer ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas veces Dios nos ha suplido? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces Hemos visto La gracia de Dios? ¿Cuántas veces Hemos visto La misericordia de Dios? ¿Cuántas veces Hemos sentido El amor del Padre Sobre nosotros? Pero yo no sé Que nos pasa Muchas veces Que se nos olvida Si Dios lo hizo Antes Dios lo va a volver a hacer Dios es el Dios De ayer De hoy Y el que ha de venir Él es el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Dios Es fiel Y me encanta Porque Dios No te dice ¿Sabes que te voy A sacar del desierto? No Te voy a abrir Un camino En medio del desierto Te voy a abrir Un río Que va a saciar Tu sed En medio del desierto Y yo sé Que le estoy Predicando a alguien Hoy día Esta noche Que a pesar De la lluvia Viniste Porque estabas Te sentías seco Te sentías Te sentías Que estabas Perdido En ese desierto Pero El Señor Te dice Esta noche Voy a abrirte Un camino En medio Voy a abrir Un camino Donde no hay Camino Voy a abrir Un camino Donde no hay Vereda Voy a abrir Voy a hacer algo De una forma Sobrenatural Por eso Me encanta Iglesia Que dice Desde el cielo Vendrá Nuestra provisión Desde el cielo Vendrá Nuestra afirmación Desde el cielo Vendrá Nuestra sanidad ¿Cuántos dicen Amén? Y mire como sigue El versículo El desierto Se convertirá En un campo fértil El campo fértil Dará cosechas Abundantes ¿Cuántos creen Que cuando Dios Da cosechas Las da en abundancia? La justicia Gobernará En el desierto Y la rectitud En el campo fértil Mire lo que dice Después Esto me encanta Mi pueblo Perdón Dice Y esta rectitud Traerá paz Traerá tranquilidad Y confianza Mire Paz Tranquilidad Y confianza ¿A cuánto les gustaría Tener paz Tranquilidad Y vivir una vida Confiada Estas tres cosas Estas tres cosas Escasean En el mundo Estas tres cosas La gente paga Millones De pesos Por vivir en paz Por vivir tranquila Por vivir segura Y aunque paguen Y aunque paguen Todo lo que paguen En el Chile Que hoy día Estamos viviendo Aún así No viven seguros Aún así Duermen Inseguros Aunque tenga Aunque tenga la casa Llena de cámaras Aunque tenga la casa Llena de Que tenga cuatro Empresas de seguridad Lo que te hace dormir Tranquilo en la noche No es el barrio En el que vives No es la casa Que tienes No es el colchón Si le falta un resorte O es memory foam Es la paz de Dios Lo que nos hace poner Nuestra cabeza En la almohada Y descansar en paz Es tener la certeza Que el que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente El que me hace tener paz Vivir tranquilo El que te hace salir De aquí Del Salvador Allende Mirar para los dos lados Y creer que nadie Te está siguiendo Es saber Que caerán a mi lado Mil y diez mil Pero a mí no me tocará Lo que te hace llegar Sano y salvo A tu casa Es tener la certeza Que el bien Y la misericordia Nos seguirán Todos los días De la vida ¿Sabe por qué? Porque cuando viene El Espíritu Santo de Dios Trae paz Tranquilidad Y confianza Y me encanta Lo que dice Para siempre Para siempre No una temporada Dios cuidará Calmar una tormenta La tormenta que está pasando Que está pasando en tu casa Son con palabras amables La mejor tormenta La mejor tormenta que está pasando en tu vida Escúcheme bien La peor discusión que tengas Lo que va a resolverlo No es que levantes mal la voz Es que te quedes callado La mejor forma de calmar una tempestad Es a través de la paz El problema de la paz El problema de la paz El problema es que el mundo no tiene paz Voy a vivir Voy a vivir Voy a vivir Y a experimentar La paz de Dios Y miren lo que sigue El verso siguiente Se pone mejor Mi pueblo vivirá Seguro Tranquilo En su hogar Y encontrará Reposo Aunque se destruya El bosque Y se derrumbe la ciudad El Señor Vende Se irá Grandemente A su pueblo Estamos viviendo Uno de los tiempos Más Difíciles De nuestro país Con más incertidumbre Con más inestabilidad Estamos viviendo Una crisis económica Como nunca antes Estamos viviendo Una crisis valórica Como nunca antes Estamos viviendo Una crisis de violencia Como nunca antes Pero el verso Que acabo de leer Es una promesa Sobre el pueblo de Dios Y dice La promesa es Que aunque la ciudad Se destruya Aunque el bosque Se derrumbe Mi pueblo vivirá seguro Aunque suenen Los balazos Al lado de tu casa Una bala loca No te va a llegar Porque mi pueblo Vivirá seguro Aunque se destruya El bosque Aunque se derrumbe La ciudad Mi pueblo Vivirá seguro Aunque pase Aunque el dólar Llegue a dos lucas Mi pueblo Vivirá seguro Pastor ¿Cómo se puede vivir seguro? ¿Cómo se puede tener paz En los tiempos Que estamos viviendo? Con Cristo en el corazón Es la paz Que no podemos No te la puedo explicar Pero si te puedo Introducir A alguien Que si te la puede dar Que si te la puede regalar Y se llama Jesús Así como dice Habacuc 3.17 Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte El producto Del olivo Aunque los labradores No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no haya vacas En los corrales Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Mi pueblo Vivirá seguro Vamos Díselo fuerte Al Señor Mi pueblo Vivirá seguro El verso siguiente Dice Donde quiere Que siembren La semilla Brotarán cosechas Pequeñas Donde Quiera que siembre La semilla Brotarán cosechas Dígalo fuerte Abundantes Y su ganado Y sus burros Pastarán Con libertad Si lo traemos A la actualidad Diría esto Hasta tus perros Y tus gatos Van a estar tranquilos Hasta tus mascotas Van a Beber De la bendición Que Dios Te va a dar Yo conozco A gente Que tiene Perros Que parecen hijos Si Gatitos Que parecen hijos Yo tengo Un cuy Chiquitito Y hasta así En cualquier momento El Señor Bendecirá Grandemente A su pueblo Donde quiere Que Siembre Cosechará Y yo anoté Esto aquí Solamente cosecha El que siembra Iba tan bien El mensaje Pastor Mi pueblo Vivirá seguro Estaremos seguros Aunque Leguera No florezca Pero después Dice Donde quiere Que siembren Disfrutarán De cosechas Abundantes Pero solamente Cosecha El que siembra No esperes cosechar Si no has pagado El precio De sembrar Gálatas 6 7 Dice No se engañen Dios No puede ser burlado Todo lo que el hombre Siembre Eso también Cosechará Todo lo que el hombre Sembrar Eso también Cosechará Pero la promesa Es Que cada vez Que sembremos Dios nos va a dar Mucho fruto Cada vez Que sembremos Vamos a disfrutar De una cosecha Abundante ¿Cuánto dicen? Amén Isaías 58 Con este versículo Voy a terminar Que pase el equipo Por favor Mire lo que dice Me encanta No es que Partan Tu pan Con el hambriento Y a los pobres Errantes Albergues En casa Creo que me faltó Una parte del verso Ahí Compartan su comida Con los hambrientos Y den refugio A los que no tienen hogar Denle ropa A quienes la necesitan No se escondan De parientes Que precisen Su ayuda Entonces su salvación Llegará Como el amanecer Sus heridas Sanarán Con rapidez Su justicia Los guiará Hacia adelante Y atrás Y atrás Los protegerá La gloria Del Señor Entonces cuando Ustedes llamen El Señor Les responderá Si aquí estoy Les contestará Enseguida Levanten el peso Del yugo De la opresión Dejen de señalar Con el dedo Y de esparcir Rumores maliciosos Alimenten a los hambrientos Y ayuden A los que están En apuros Y entonces Su luz Resplandecerá Desde la oscuridad Y la oscuridad Que los rodea Será tan radiante Como el mediodía El Señor Los guiará Continuamente Les dará Agua Cuando tengan sed Restaurará Sus fuerzas Y serán Como un huerto Bien regado Como un manantial Que nunca Se seca ¿Cuántos quieren Que cuando usted llame El Señor responda? ¿Cuántos quieren Que el Señor Los guíe Continuamente? ¿Cuántos quieren Que Dios te sane? ¿Cuántos quieren Que el Señor Te guíe hacia adelante Te proteja Por detrás? ¿Cuántos quieren Que el Señor Restaure sus fuerzas? ¿Cuántos quieren Ser un huerto Bien regado? ¿Cuántos quieren Ser un manantial Que tiene tanta agua Que nunca se seca? ¿Sabe que? Nos encantan Recibir las promesas De Dios Pero nadie se fija En lo que Dios Demanda de nosotros Nadie se fija En las primeras partes Del verso Y Dios nos está diciendo Compartan su comida Con los hambrientos Den su refugio A los que no tienen hogar Denle ropa A quienes la necesitan No se escondan De los parientes Que necesitan Ayuda No los bloquees De Whatsapp A ese que te está Escribiendo Entonces Su salvación Llegará Como el amanecer Sus heridas Sanarán Con rapidez Su justicia Los guiará Hacia adelante Y atrás Los protegerá La gloria del Señor Entonces Cuando me llamen El Señor Les responderá Si Aquí estoy Les contestará Enseguida Y miren lo que dice Después Levanten el pesado Yugo de la opresión Dejen de señalar Con el dedo Y de esparcir Rumores maliciosos Alimenten a los hambrientos Y ayuden Y ayuden A los que están en apuro Entonces Tu luz resplandecerá Entonces El Señor Te guiará Continuamente Entonces Dios restaurará Sus fuerzas Entonces Serás un huerto Bien regado Entonces Serás un manantial Que nunca se seca La mejor forma Para que Mi desierto Se transforme En un campo fértil Es ayudar A los demás Pastor Pero ¿A quién voy a ayudar Si estoy viviendo En un desierto? ¿A quién voy a ayudar Si no tengo Cómo ayudar? Muchas veces No necesitas Dinero Para ayudar a alguien Solamente Necesitas tiempo Y buena voluntad La mejor forma Para que Tu desierto Mi desierto Se transforme En un campo fértil Y de fruto Y cosechas abundantes Es que te saques Una chaqueta Y se la regales Al que no la tiene Es que le paguen La cuenta A alguien que no tiene Para pagar la cuenta Es que les des una ofrenda ¿A quién está necesitando Una ofrenda? De lo que por gracia Recibiste Da de gracias La mejor forma Para salir Del desierto En el que estamos viviendo Muchas veces Va a ser sembrar Pastor No tengo No tengo plata Siembra unas zapatillas Que tenés como 20 Entonces El desierto Se convertirá En un campo fértil Cuando tú y yo Nos extendemos A ayudar Al que lo necesita Dios lo ve Y dice Ahora yo te voy a ayudar A ti ¿Cómo está nuestra Cuenta de ahorro En el cielo? La Biblia dice Que el que le da Al pobre A Dios le presta Hay veces que salimos De la iglesia Y simplemente Llegamos a la esquina Y aquí en la esquina Siempre hay alguien pidiendo Ni bajamos el vidrio Porque estoy sintiendo La presencia Siempre que Dios te da Es para que busques A quien bendecir Nuestro pastor Siempre dice esto Muchas veces Ni siquiera tenemos Que buscar tan lejos Quizás solamente En nuestra familia Hay alguien que necesita Nuestra ayuda Hay alguien que necesita Lo que tú tienes Muchas veces No va a ser ropa No va a ser dinero No va a ser pagarle La cuenta del gan Y de la luz Muchas veces va a ser Tomarte un café con él Con ella Y aconsejarla Y guiarla a las pies de Cristo Y orar por ello Y bendecirlo Cada vez Que Dios ve que Ayudas a alguien Dios te ayuda a ti Y tiempos de desiertos Dios nos guía A mirar una vez más Al cielo Y Dios nos está diciendo Isaías 32 Por favor El primer verso Dios nos está diciendo Entonces Hasta que al fin Se derrame El Espíritu Sobre nosotros ¿Desde dónde? Desde el cielo Entonces El desierto Se convertirá En campo fértil Y el campo fértil Dará cosechas Abundantes Yo voy a orar En esta noche Para que tu desierto Se transforme En un campo fértil Para que lo que estamos Pasando Dios pueda Abrir un camino En medio del desierto Un camino En medio de la soledad Y una vez más Veas con tus ojos Que Dios es fiel Aunque Liguera no florezca Aunque se derrumbe La ciudad Aunque se destruya El bosque Mi pueblo vivirá tranquilo Paz Tranquilidad Y seguridad Es la promesa Para los que están En el Señor